Muy buenas a todos genios y genias del verso como siempre un placer estar con ustedes para traerle mucho mucho material de Star Citizen en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando lo que ha sucedido en uno de los paneles de la Citizen Kong donde nos hablaron de velocidades de combate y otros aspectos, otras características creo que ha sido el panel que más tela ha dejado para cortar, puso a Spectrum casi en llamas y bueno creo que esto puede generar mucho debate a futuro así que como siempre te invito a ver este vídeo juntos que vení, te cuento, va a estar realmente muy pero muy bueno, nos vemos juntos, dale Bueno, empecemos con uno de los paneles que más tela dejó para cortar, nos hablaron sobre el combate, velocidades y otras yerbas los exponentes fueron el bueno de Yogi Clat junto a Colson entre otros, obviamente a ver, en Star Citizen no solo está el combate u otras mecánicas y aspectos sino que se busca obtener un todo de todas ellas el mayor tiempo posible o sea, vamos a simplificarlo, no se puede pretender hacer todo con una sola nave sino que cada una de estas se construye para un rol en particular es verdad que podría decirse que el combate es casi aplicable a todas dado que cada una de estas comparte algo de dicho rol mientras se trabaja en Escuadrón 42 se intentó hacer una especie de desglose de cada nave y definir mejor el rol de cada una de ellas limitándolas en ciertos aspectos se busca que no exista una nave meta en el juego una nave con la cual sepas que vas a liderar un rol determinado por ello se da esta búsqueda permanente de pros y contras para encontrar un lógico equilibrio algo que insistimos permanentemente desde el canal nos dicen que por ejemplo un caza liviano es muy bueno para lo que es el dogfight y el pvp pero muy débil en el momento que sea atacado dado que su material es liviano y por ende frágil entonces bueno tendrá que hacer pasadas atacando así a su enemigo cuidando de que no lo impacten por el contrario un caza pesado contará con materiales de mucha mejor calidad por lo que será capaz de soportar un fuego sostenido manteniéndose en una misma posición por un transcurso de tiempo determinado sobresaliendo en batallas grupales donde bueno no tiene que preocuparse por un enemigo en particular sabiendo que cuenta con un aliado al verse superado en cuanto a movimiento y velocidad por su parte los cazas medianos se sitúan podría decirse en el medio de ambos siendo más flexibles sin alcanzar una agilidad brutal como la de un arrow ni tampoco una dureza tal como la de un warden luego bueno están los interceptores que tienen una función muy especial y es la de desactivar naves enemigas no tienen el potencial de un caza obviamente después están las naves torpederas y bombarderos que bueno no se hicieron para luchar contra cazas y por último están las naves más grandes del estilo constellation que bueno fueron hechas para batallas más del estilo posicional y de larga distancia con esto ya aclarado y organizado el mayor problema lo tienen en la velocidad que manejan las naves durante el combate las altas velocidades hacen que los jugadores obtengan un estilo de combate que no es el deseado por C y G dado que acaba todo en un sistema de pasadas dejando grandes distancias entre rivales u objetivos entonces lo que se está buscando acá son combates más cerrados más lentos y donde el jugador haga la diferencia situándose de forma correcta en una u otra posición claro que la solución a todo esto bueno sería hacer que una nave volase a bajas velocidades pero no pueden darse ese lujo nos dicen en un juego como Star Citizen el cual tiene tanto espacio, lunas, planetas y distancias realmente enormes luego de tantos idas y vueltas al trabajar de lleno en Escuadrón 42 nos dicen que bueno han encontrado aparentemente la solución justa a este gran problema y acá es donde nos presentan el Master Mod que bueno tendrá dos modos por un lado el control o modo estándar y por el otro el modo cuántico pudiendo así estar en un modo u otro y de esa manera limitar valores y características en las naves y si la polémica que trae esto no se hizo esperar porque Spectrum les diría que ardió con ello ¿cómo funciona esto? bueno cuando una nave se encuentre en el modo normal o SCM irá a unos 300 metros por segundo aproximadamente o menos también y de esa forma los misiles y armas se mantendrán activados ahora si el modo de control cuántico es activado vas a poder volar a más velocidad para así poder escapar de tu enemigo pero bueno eso sin ejercer un solo disparo ya que las armas y sistemas de misiles entre otros se te van a desactivar ahora bien cuando estaban trabajando en esto se dieron cuenta que para recorrer largas distancias como el salto de un planeta a otro bueno tenemos el ya conocido salto cuántico pero para distancias menores era algo difícil ya que se debe marcar un sitio X cortar el salto y todo eso bueno que solemos hacer siempre por eso se les ocurrió diseñar un nuevo modo de salto llamado impulso cuántico que permite hacer saltos de hasta unos 50.000 kilómetros en línea recta si digamos algo parecido a lo que tiene Elite Dangerous pero limitado ahora todo muy bonito pero nada es gratis en esta vida ya lo saben como nos dice el bueno de Joey Clat el modo de control cuántico tendrá un pequeño inconveniente y pequeño lo digo así porque realmente es un problemón ya que al activarlo hay muchos sistemas que van a caer quedando desactivados como te dije antes entre ellos las armas los misiles también los condensadores las contramedidas e incluso los escudos si los escudos el cambiar de un modo a otro y la activación de todos los sistemas va a llevar un breve periodo de tiempo en el cual vas a quedar totalmente expuesto habrá que olvidarse de huir mientras el compañero que llevabas en esa torreta le dispara al enemigo para intimidarlo ahora al huir si aún no alcanzaste una alta velocidad y una distancia prudencial te vas a convertir en un tiro al pato lisa y llanamente nos dicen que con esto bueno ahora pueden definir mejor los roles en las naves ya que por ejemplo podrían darle a una de ellas a mayor velocidad en el modo estándar otorgándole así la capacidad de alcanzar a otras según las pruebas que han realizado de manera interna esto ha cambiado el juego radicalmente en el combate haciendo que las batallas sean más cerradas y posicionales y mientras veo girar y disparar una nave a otra a tan solo metros de distancia les digo que me parece realmente absurdo bueno es una opinión personal David Colson nos dice que naves grandes o capitales con esto van a lograr una mejora importante dado que los enemigos ahora se van a mover de forma más lenta y más cerca quedando a la merced de sus torretas pero ojo creo que solo se está observando una parte de esto dado que cuando quieras escapar con una nave de tal tamaño todo se va a complicar de una forma seria pero bueno en este punto empiezo a creer en la seriedad que cobrará el blindaje en un futuro y el material del cual se encuentre construida la nave la armadura que posea va a ser muy pero muy importante ahora cuando veremos esto en el universo persistente bueno aún falta bastante dado que ha podido ser implementado en Escuadrón 42 ya que la cantidad de naves que participan allí es limitada en cambio en el PU en el universo persistente hay muchas y bueno aún falta aplicarle este equilibrio a varias de ellas bueno creo que esto sin término medio podría ser una medida con la cual o arruinan el combate o lo ponderan en la cúspide de forma definitiva no dudo en que cambie a la forma de jugar sobre todo a quienes aman dicho modo de juego pero también lo hará con otros roles dado que al afectar a diversos sistemas de la nave esta implicancia va a perjudicar o beneficiar a muchos ahora decime vos ¿qué te pareció este panel? ¿qué te pareció este nuevo sistema que se viene en Star Citizen? ¿crees que beneficia o perjudica el juego? ¿qué pensás? como siempre sentite libre de contármelo en un comentario que es más que bienvenido al canal bueno ¿qué les ha parecido el vídeo? realmente un tema súper caliente, súper candente como siempre los invito a que me dejen su comentario su opinión, lo que piensan del asunto y si llegaron hasta acá obviamente y el vídeo les ha servido pueden dejar ese enorme like también pueden compartir nuestro vídeo, nuestro material y si no estás suscripto o suscripta bueno suscríbete al canal siempre vas a ser bienvenido o bienvenida nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben tripulación de este largo largo viaje si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y ya saben Gracias.